Oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública, ambos del Ministerio de Seguridad Pública, detuvieron este año a 85 personas por minería ilegal. Se trata de sujetos sorprendidos en sitios protegidos de la zona sur, concretamente en Corcovado de Osa. Se trata de hombres sorprendidos en faenas de minería a cielo abierto, casi siempre en poder de artículos como palas, baldes metálicos, picos, mangueras, así como plásticos que usaban para instalar improvisados campamentos. Llama la atención que los conocidos coligalleros proceden de varias comunidades, entre ellas Pérez Celedón. Las autoridades sospechan que algunos llegan a utilizar mercurio para obtener pequeñas cantidades de oro. Se trata de una sustancia muy venenosa y podría contaminar las fuentes de aguas que se utilizan para abastecer a los vecinos de pueblos cercanos. La Policía de Fronteras también mantiene acciones en el Parque Nacional Corcovado en la península de Osa, en coordinación con guardaparques para la protección de una extensa zona selvática. Desde que se iniciaron estas acciones, con apoyo hace tres meses, han detenido a 10 sujetos por diversas fechorías, entre ellas minería ilegal, tala y cacería furtiva. Todos los casos han sido remitidos a la Fiscalía. Anteayer, por ejemplo, los agentes policiales localizaron en medio de la montaña a tres presuntos horeros de apellidos Benavides, Blanco y Abarca, vecinos de Cotobrús, Puerto Jiménez de Golfito y Pérez Saledón, respectivamente. Para localizarlos y detenerlos, los integrantes de una patrulla de la Policía de Fronteras del kilómetro 35 caminaron varias horas por agrestes sectores montañosos de Corcovado. Los sujetos se encontraban preparando el terreno posiblemente para labores de minería al aire libre, actividad prohibida y sancionada en parques nacionales. Fueron remitidos a la Fiscalía de Flagrancia de Corredores para lo que corresponda.